hola creadores bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es richard pérez yo voy a realizar el siguiente flyer estilo corporativo con adobe photoshop bueno estando en photoshop vamos a escoger las dimensiones de nuestro diseño en este caso yo voy a trabajar con una anchura de 210 por una altura de 297 en milímetros con una resolución de 300 píxeles por pulgar el modo de color va a estar en rgb y el contenido de fondo lo voy a dejar en blanco y en la parte de título pueden colocar el nombre de su preferencia en mi caso voy a colocar el nombre flyer bueno ahora le voy a dar en crear y a partir de este fondo vamos a revisar el diseño bueno ahora lo que vamos a hacer es algunas figuras para esto vamos a seleccionar nuestra herramienta en este caso pluma en la parte superior lo voy a dejar en forma y voy a hacer lo siguiente no voy a empezar de este lado aproximadamente ahí y por este lado lo voy a bajar hasta abajo de esta manera ahí le puedo dar un enter para validar y esto de aquí lo voy a bajar un poco hacia abajo ahí está bien de esta manera en este caso automáticamente se ha colocado el nombre de forma 1 en esta capa y lo que voy a hacer aquí es duplicar esta capa bueno lo que voy a hacer aquí es lo siguiente le voy a dar un clic derecho a la opción que dice opciones de fusión estando aquí me voy a la opción que dice superposición de colores está de aquí y voy a escoger un color rojo en este caso esto de aquí le voy a dar en ok esto también le voy a dar en ok y esta forma 1 copia lo voy a bajar debajo en la capa forma 1 y lo voy a subir hacia arriba de la siguiente manera ahora le voy a un clic derecho a la opción que dice deformar y con la tecla control voy a bajar esto un poco hacia abajo y en esta parte de aquí le voy a subir hacia arriba aproximadamente ahí bueno ahora lo voy a bajar un poco más la idea es que tenga esta apariencia bueno ahí está bien ahora lo que voy a hacer es también duplicar esta capa forma 1 copia de esta manera ahora voy a un clic derecho a la opción que dice opciones de fusión y me voy a ir nuevamente a superposición de colores ya que el color rojo lo voy a cambiar por el siguiente en este caso uno más oscuro que vendría a tener el código de 98 11 11 le damos en ok y tendríamos esta apariencia no lo que voy a hacer aquí es subirlo hacia arriba pero lo voy a bajar debajo de la capa forma 1 copia de esta manera ahí aproximadamente y lo que voy a hacer aquí apretando la con y lo que voy a hacer aquí apretando la tecla control lo voy a bajar un poco aproximadamente ahí no y esto lo voy a reducir hacia abajo ahí está bien bueno ya tendríamos esta apariencia ahora lo que voy a hacer aquí es cambiarle el color a esta forma que habíamos creado anteriormente que vendría a ser esta de aquí si nosotros seleccionamos la herramienta pluma en la parte superior nos aparecen estas opciones no en este caso yo voy a escoger el siguiente color me voy a la paleta de colores voy a ingresar el siguiente código vendría a ser 23 25 27 y estaría teniendo este plomo por decirlo así y lo voy a dejar de esta manera bueno ahora lo que vamos a hacer es ingresar una imagen en este caso de una modelo para esto me voy a archivo colocar el elemento incrustado y voy a seleccionar esta imagen ustedes pueden colocar la imagen de su preferencia en mi caso yo voy a colocar esta imagen bueno lo voy a ubicar por este lado lo voy a mover un poco aproximadamente ahí incluso estas tres capas forma podemos bajar un poco hacia abajo ahí está bien ahora me voy a situar en la capa de la mujer voy a incrementar un poco el tamaño aproximadamente ahí bueno ahora lo que voy a hacer es rellenar este espacio para esto me voy a situar en esta capa en este caso la capa de la mujer le voy a dar un clic derecho a la opción que dice rasterizar capa ahora lo que voy a hacer es seleccionar mi herramienta marco rectangular y voy a hacer una selección de la siguiente manera aproximadamente ahí ahora me voy a edición a la opción que dice rellenar y donde dice contenido vamos a escoger la opción que dice según el contenido y le vamos a dar en ok aquí vamos a esperar un momento y bueno foto se nos hizo el siguiente relleno no yo estoy conforme lo voy a dejar de esta manera ahora vamos a añadir otros complementos en este caso me voy a situar donde dice forma 1 y voy a hacer lo siguiente voy a seleccionar nuevamente mi herramienta pluma y voy a hacer lo siguiente en este caso en la parte superior estoy trabajando con forma y aquí voy a generar lo siguiente perdón un nodo y voy a hacer lo siguiente ahí está bien ahora si le voy a dar a la opción que dice hacer selección le voy a dar en ok en este caso voy a crear una nueva capa y aquí voy a hacer lo siguiente voy a seleccionar mi herramienta bote de pintura voy a apretar la tecla alt y voy a seleccionar el rojo que ya anteriormente habíamos escogido voy a dar un clic de esta manera un control d y ahora lo voy a ubicar donde yo mejor deseo no en este caso ahí lo voy a dejar de esta manera voy a duplicar esta capa un control t lo voy a mover hacia este lado un clic de derecho voltear horizontal voltear vertical y tendría esta apariencia bueno aquí lo voy a agrandar un poco y bueno lo voy a ubicar de esta manera y ya tendríamos esta apariencia ahora lo que voy a hacer es añadir algunos textos me voy a ir a la última capa voy a seleccionar la herramienta texto en mi caso voy a trabajar con arial y voy a escribir la primera palabra en este caso el tamaño voy a incrementarlo para ver lo que estoy escribiendo con el color blanco en este caso o en este caso va a ser el rojo disculpen de esta manera y voy a activar blog mayus y voy a escribir y voy a escribir la palabra belleza aquí estos textos son opcionales ya esto va a depender para que ustedes deseen realizar el flyer no bueno ahora voy a crear otro texto simplemente con el tipo de fuente arial y voy a escribir la palabra natural ahora bien este texto el color va a ser el blanco de esta manera ahora lo que voy a hacer es agrandar la palabra natural de esta manera y lo voy a ubicar aproximadamente por aquí bueno le voy a dar un enter y aquí voy a escoger la palabra que dice o perdón la opción que dice black de esta manera en este caso se ha agrandado el texto y bueno lo voy a ubicar por ahí ahora donde dice belleza lo voy a ubicar por este lado aproximadamente ahí de esta manera aquí el estilo va a estar en la primera opción que dice narrow de esta manera ahora podemos añadir un pequeño logo o un símbolo bueno ahora lo que vamos a hacer es añadir en esta parte de aquí algún complemento puede ser un logo o un símbolo en este caso yo voy a hacer algo opcional voy a seleccionar mi herramienta rectángulo y voy a hacer un cuadrado esto podemos hacerlo apretando la tecla shift de momento va a ser de esta manera aquí el relleno voy a escoger color rojo de esta manera bueno ahora voy a seleccionar mi herramienta pluma y voy a partir este cuadrado aquí donde dice trazo lo voy a bajar a cero de esta manera ahora bien voy a seleccionar mi herramienta pluma y me voy a situar en la esquina ahora bien en este lado de aquí y voy a pasar por este lado perdón esta parte que tiene que estar en trazo vamos a volver a hacer el mismo procedimiento colocarlo en trazo ahora sí voy a situarme en esta parte de aquí también aquí y bueno ahí está ahora vamos a darle un clic derecho hacer selección le damos en ok ahora lo que voy a hacer es lo siguiente voy a crear una máscara de recorte de esta manera voy a invertir esto control más y de esta manera ahora voy a duplicar esto una vez que hayamos duplicado esta capa le vamos a hacer lo siguiente un clic derecho a la opción que dice convertir en objeto inteligente y con esto hemos eliminado la máscara de capa esto nos va a poder permitir colorearlo más fácil así que voy a hacer lo siguiente control T un clic derecho voltear vertical de esta manera voltear horizontal ahí lo voy a separar un poco aproximadamente ahí y ahora si nosotros apretamos la tecla control le damos un clic a la capa rectángulo 1 copia con nuestra herramienta bote de pintura con el color negro de frontal podemos pintar en este caso nos aparece el siguiente mensaje le damos en ok y ahora si control D y ahora voy a bajarle el tamaño un poco más pequeño para que tenga una mejor apariencia bueno ahí puede ser y ambas capas las voy a bajar de tamaño bueno ahí tenemos una mejor apariencia bueno ahora en la parte inferior también vamos a colocar otro texto en este caso la palabra belleza la voy a duplicar y la voy a subir hacia arriba en este caso va a ser belleza copia lo voy a bajar hacia abajo aproximadamente ahí bueno aquí le voy a cambiar la palabra en mi caso para el ejemplo voy a colocar el nombre diseño va a ser con el color blanco de esta manera ahora donde dice natural también lo voy a duplicar lo voy a subir hacia arriba y esto lo voy a bajar hacia abajo aproximadamente ahí voy a cambiar el texto en este caso a flyer de esta manera y lo que voy a hacer aquí es agrandarlo ahí está bien y aquí podemos colocarlo a este estilo que vendría a ser Narrow Ball voy a agrandarlo también un poco más ahora diseño también lo voy a ubicar por este lado ahí estaría bien bueno ahora vamos a cambiar el color en este caso a flyer le voy a colocar el color rojo de esta manera y le voy a dar un efecto de sombra un clic derecho opciones de fusión a la opción que dice sombra paralela aquí la opacidad lo voy a colocar al 50% el modo de multiplicar con el color negro el ángulo en 90 grados la distancia en 38 la extensión en 26 el tamaño en 18 el contorno va a ser el lineal el ruido al 0% y le damos en ok ahora voy a hacer lo siguiente voy a crear una nueva capa un clic derecho a la opción que dice crear máscara de recorte esto lo hago para que todo lo que sucede en esta capa simplemente afecte al texto flyer ahora lo que voy a hacer es apretar la tecla control le voy a dar un clic a la capa flyer como ven se ha seleccionado todo el texto y ahora voy a seleccionar mi herramienta pincel un clic derecho la dureza al 0% voy a escoger un pincel de bordes suaves en este caso en esta versión de Photoshop viene una carpeta con el nombre de pinceles generales voy a escoger la primera opción circular difuso la dureza al 0% y aquí voy a escoger un color plomo en este caso voy a tomar referencia de esta de aquí aproximadamente a ver este código vendría a ser la a la d la b el número 1 la b y el 5 ahora me voy a situar por este lado y le voy a hacer lo siguiente ahora si un control d y tendría esta apariencia bueno ahora voy a generar unos textos para la parte inferior para esto voy a hacer mi herramienta texto en la parte superior va a ser la primera opción en este caso el estilo y aquí vamos a bajarle el tamaño a unos 10 para el ejemplo y nos vamos a situar por este lado aquí vamos a hacer la siguiente perdón ahora si ahí está bien aquí el tamaño va a ser en 10 ahora nos vamos a las características y vamos a reducir los espacios en este caso lo vamos a colocar a 12 y tendríamos esta apariencia no esto lo vamos a hacer con el color blanco aquí el estilo va a ser el primero de esta manera bueno ahora vamos a duplicar esto recuerden que aquí van a ir textos que ustedes vayan a utilizar voy a duplicar esto esto es simplemente para el ejemplo bueno de esta manera ahí está bien ahora lo que voy a hacer es agregarle algunas sombras en estas formas para esto me voy a situar donde dice forma 1 copia voy a crear una nueva capa y lo que voy a hacer aquí es apretar la tecla control y me voy a situar donde dice forma 1 copia que vendría a ser esta la del centro y estando en la capa que ya hemos creado con nuestra herramienta pincel con los ajustes que ya anteriormente hemos realizado pero con el color negro frontal vamos a pasar de esta manera por aquí también y ahora si un control de esta manera de momento tenemos esta apariencia pero vamos a bajarle la opacidad a unos 50% de esta manera aquí podemos mejorar esto ahora si ya tendríamos esta apariencia lo mismo vamos a hacer para estas formas de aquí perdón esta de aquí vamos a crear una nueva capa vamos a seleccionar esta capa y ahí está bien ahora vamos a hacerlo para la otra que vendría a ser esta de aquí vamos a crear una nueva capa vamos a seleccionar esto perdón ahora si voy a bajarle la opacidad a unos 50% ahí estaría y bueno tendría esta apariencia ahora vamos a generar algunas sombras en este caso vendría a ser forma 1 vamos a crear una nueva capa igual vamos a hacer lo siguiente y vamos a pasar de esta manera ahora me voy a situar donde dice capa 1 y donde dice capa 1 copia voy a seleccionar ambos que vendrían ser estas de aquí un clic derecho opciones de fusión voy a crear una sombra paralela en este caso perdón esta de aquí pero con unos 20% de opacidad voy a dar un clic derecho a la opción que hice copiar estilo me voy a situar donde hice capa 1 un clic derecho pegar estilo y ya tendría la sombra para las demás formas ahora lo que voy a hacer es mejorar esta área en este caso me voy a situar en la capa forma 1 encima de la capa 6 me voy a archivo colocar elemento incrustado y voy a seleccionar la siguiente textura esto lo voy a bajar hacia abajo voy a agrandar un poco aproximadamente ahí ahora lo que voy a hacer es ponerlo debajo o en este caso encima de la capa forma 1 un clic derecho crear máscara recorte de esta manera y vamos a cambiar el modo de fusión en este caso a luz suave y tendríamos la siguiente apariencia ahora voy a crear una nueva capa y voy a hacer lo siguiente voy a agrandar el tamaño del pincel aproximadamente ahí con los ajustes que ya anteriormente habíamos realizado pero con el color blanco de frontal voy a dar un clic de esta manera y de igual manera esta capa lo vamos a colocar a luz suave perdón ahí está bien y voy a bajarle la opacidad también a unos 50% de esta manera esto lo voy a colocar un poco hacia el centro ahí está bien y bueno amigos este sería nuestro resultado final espero que este diseño haya sido de su agrado si fue así por favor regálame un me gusta y si todavía no estás suscrito a este canal que esperas suscríbete para que puedas ver más contenidos como este mi nombre es Richard Pérez y me despido hasta un nuevo video hasta la próxima ¡Gracias!